Hoy te voy a compartir lo fácil que es hacer una nueva y deliciosa versión de mis platillos de todos los días. Esto hace la diferencia. Pongo el queso Philadelphia en la salsa de siempre y listo. Con queso crema Philadelphia, hacer diferentes versiones de platillos de todos los días es tan fácil que tú también lo vas a amar. De fácil a fácil y delicioso con una barra de Philadelphia.